¡Llevo! 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 En puertos, en los sectes, en el secte lado puerto, está enfrentando a Villarros. ¡Llevo! 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 Ya cambiaron el correo al gordo de Elaslo. Si no nos va a dar. ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Baste! ¡Llevo! 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 ¡Gracias! 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 Mira que esta como... ...tenas que llegar a ese mic así. Empezaron con Split, con Split. ¡Vamos, tú vas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? 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 Sí, sí, sí. En la línea, vamos a hacer el stretch. Sí, sí, sí. La línea pasó y pisó y entonces... Me subió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, vamos? Ahí, vamos. Ajá. Porque, sí, si la línea de los dos es bien... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?